¿Qué haría? 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 Música 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 Su obede de mi goniás su Y se cada coro gyalia Cada bíjima y la que no hay Se propalizó grafía Cada bíjima y la que no hay Se propalizó grafía Y se cada coro gyalia 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 ¿Quién lo puso en el crimen? ¿Quién lo puso en el crimen? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!